Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva y hoy os voy a mostrar una posibilidad que ofrece Amazon y que yo no conocía pero que me ha parecido muy conveniente como cliente en este caso. Se trata en concreto del alquiler de libros electrónicos. Dos consideraciones. Una, Amazon no es la única que lo hace. He estado mirando y he visto que hay otros comercios que ofrecen ese mismo servicio. Me voy a centrar en Amazon porque es la librería donde suelo comprar mis libros electrónicos y es justamente la que he usado para alquilar mi primer libro. Y segunda consideración. Este no es un servicio nuevo aunque yo lo haya descubierto ahora. Por lo que he estado viendo es de 2011. No obstante, me parece adecuado hacer este vídeo. Primero porque, bueno, a mí me ha sorprendido gratamente en este caso y quiero compartirlo. Y segundo porque justamente ayer lo compartí en Twitter y, por lo que he visto, bastantes personas también desconocían su existencia. Así que, bueno, vamos con ello. Bueno, este que veis aquí es el único, el primer y único libro que hasta ahora he alquilado en Amazon usando esta modalidad que os comentaba. es Confessions of a Public Speaker de Scott Berkun y, bueno, es un libro al cual accedí por otro lado sin nada que ver con esto y es un libro que se lee normalmente como cualquier otro libro de Kindle. Yo ahora voy por el capítulo 5. Tengo que empezarlo y, como veis, pues he ido tomando, subrayando, tomando notas, etcétera, como con cualquier libro, como digo. Bien, esta es la aplicación Kindle, en este caso para Mac. Yo leo en un dispositivo Kindle normalmente, pero, bueno, quería simplemente mostrarlo rápidamente. Entonces, más allá de esto, este es el libro, como digo, no tiene más. Ahora bien, a mí me sorprendió el hecho de que se pudiera alquilar, porque no lo había visto nunca y realmente compro bastantes libros en Amazon y desde hace tiempo. Entonces, buscando, lo que vi es que no todos los libros son para alquiler, sino simplemente son los libros de texto, los e-textbooks que le llaman en, bueno, no solamente en Amazon, sino que es como se llaman normalmente los libros de texto electrónicos. Entonces, esta página que veis aquí es la página de venta de este libro. Veis que tengo la opción de comprar directamente, normal y corriente. Con las opciones habituales de comprar con un clic, de enviar a un Kindle o, bueno, a un dispositivo que sea, puedo descargar un ejemplo y puedo regalarlo a alguien o ponerlo en mi lista de deseos. Esto, como veis, no tiene ninguna diferencia con cualquier otro libro de Amazon, reseñas, etc. Bien, entonces, la diferencia está aquí y es que justamente encima del Buy está la opción Rent. Y si os fijáis, cuando la abro, lo que hace es darme un calendario y me dice, mira, alquílalo por 4,74, que es el mínimo. Empiezas hoy y terminas dentro de un mes. Hoy es 23 de julio, entonces me da hasta el 22 de agosto. Y vale 4,74. Entonces, el mínimo son 30 días y el máximo es un año. Puede ser que sea menos de un año. Por ejemplo, en este libro es menos de un año. Si os fijáis, y ahora os diré la razón, yo ahora puedo cambiar la fecha y va a cambiar el precio. ¿Veis? Ahora me costaría 5,72. Entonces, puedo ir añadiendo días, o semanas, o meses, y me va a ir actualizando el precio. Entonces, aquí puedo, digo que este me deja menos de un año, me deja hasta el 7 de abril de 2016. Fijaos, 9,76. No me deja un año porque en su cálculo de precio día, si selecciono más días, entonces me estoy pasando del precio de compra, que es 9,79. Y por lo tanto, ya no me deja alquilarlo por un precio más caro del que me costaría comprarlo. Así que, yo puedo seleccionar cuál de las dos opciones me parece más conveniente. El mínimo son 30 días y después, bueno, hay algunos libros, según he leído en la ayuda, que es mínimo 180 días, depende del editor. Pero en este caso, normalmente son 30 días y después, a partir de esos 30 días, puedes, si te hace falta, ampliar el periodo de alquiler incluso por días. Así que, si yo en realidad, fijaos que lo compré el 20 de julio, lo alquilé, perdón, el 20 de julio, y tengo hasta el 19 de agosto. Si el 19 no he terminado, podré extender mi alquiler por días hasta que termine. Bueno, yo podré, yo veré qué es lo que me conviene en ese caso. Bien, entonces, si voy a páginas con más información, fijaos, aquí tengo la página donde me, bueno, como os decía, esto está limitado solamente a libros de texto. Me parece que es una opción que, personalmente, me sería muy útil para cualquier tipo de libro, porque, en mi caso, una vez leo los libros, pues normalmente, excepto casos muy concretos, no vuelvo a releerlos, por lo tanto, si me puedo ahorrar algún dinero alquilando en vez de comprando, me funciona, me es perfectamente conveniente. Y una consideración sobre eso es que, si yo alquilo el libro por un mes, al cabo de un mes ese libro va a desaparecer de mi dispositivo, no voy a poder leerlo más, pero las notas que haya guardado sí se van a seguir manteniendo en mi página de Kindle Highlights. Así que, por ese punto, en ese punto no hay ninguna diferencia con la compra de un libro. Y, bueno, y entonces, ¿qué más me queda? Esta, como digo, es la página de Amazon y Textbooks, que es donde nos da todas las características de los libros de texto, todo lo que podemos hacer. Hay una página también en castellano que lo explica sobre el alquiler, qué pasa cuando expira, etcétera, y todo lo que yo os he estado comentando, de hecho. Y lo único que me queda por mostrar es esta página, que es la de gestión de libros y dispositivos. Fijaos, tengo aquí, estas son mis últimas compras, y aquí lo que tengo es una ventanita abierta con los datos de este libro. Como veis, es un... aquí pone el precio es indefinido, pone 5,40. En realidad yo pagué los 4,67 o algo así, que habéis visto anteriormente. Creo que es un error lo que aparece aquí. Entonces pone alquiler, me faltan 27 días, inicio 20 de julio, vencimiento 19 de agosto, y, en fin, puedo hacer lo mismo que puedo hacer con cualquier otro libro que haya comprado para Kindle. Así que nada, os dejo con la portada de Confessions of a Public Speaker, que, por cierto, es un libro recomendable para todos aquellos que habléis en público a menudo, como es mi caso, o los que queráis hacerlo. No es un libro típico de consejos para hablar en público, sino que son más bien reflexiones y, en fin, cuenta un poco el relato a partir de esa profesión. Es bastante... es divertido incluso, así que nada. Pero bueno, esto no es una reseña de libro, así que os dejo con este vídeo, que espero que os ayude, sobre la posibilidad de alquilar libros de texto, aunque, bueno, es raro este libro como libro de texto, así que es cuestión de mirar en cada caso si está disponible o no la opción. Nada más, muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!